Música Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantozaste una vez más con Resident Evil 2 Remake Méritos, dale, dame, bonificación a nada de historia, chau Continuar, estábamos en los laboratorios de Umbrella, bajo Raccoon City Habíamos terminado de poner la porquería para la planta 43 Y apareció Mr. X que nos está corriendo una vez más No creo que se hace con él, quizás sea capaz de impartir justicia Ok, trata de conseguir el Virugé por eso Es un hombre honorable Y antes que nada, pausalo porque va a venir Carlitos Otra es tuyo y te va a partir el culo a patadas Tenía entonces una computadora acá, de nivel superior Y hay una acá, de nivel superior Pero tengo a Mr. X que viene pegado a mis talones Y si voy para allá, me lo voy a encontrar seguramente Ok, ok, ahí está, miralo No se está buscando, no me vio No corras Mientras el tipo no te ve, no te vea Ok Claro, si no combinas la cosa tenía que guardar y hacer un par de boludeces Si no combinamos esto, ahora sí Ahora me vas a dejar Correo de Byron Carwile Remitente a William Birkin Prioridad alta, aumento de seguridad ¿Desde cuándo NEST se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes Y estos son solo los que hemos pillado Mejora la seguridad, Carwile ¿O quieres acabar como tu predecesor? Ah, encima con amenazas Además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste Ignora todas las peticiones de información sobre Xi Que vengan de la central Los trajeados no han hecho nada por el proyecto Remitente a no responder Correo generado automáticamente Asunto aviso acceso no autorizado detectado Detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este Wai Li Ese fui yo ahora que mandé una cagada con su cosito, ¿no? Sí, que me dijeron que me iban a restringir porque usé una cosa extraña Lo que me olvidé de mencionar Con relación a eso Yo no te veo Hagamos de cuenta Que tú no me ves a mí Este Por lo que tengo entendido Cuando usas el herbicida en el juego original Esto yo ni sabía Me lo comentó Ah, lo comentó Sirio en su guía Este Al usar el herbicida Lo que sucede es que Las plantas y los seres vegetales Se vuelven más fuertes para el otro juego Digamos para el escenario B Que sería el que vas a hacer después con el otro personaje Pero acá te obligan a hacerlo Así que espero que no sea de la misma manera Y por alguna razón Mr. X va a venir para acá Aunque estaba perdido por allá buscándonos entre arbolitos Podemos entonces activar el acceso al ala oeste Y nos falta un cuarto chip Que sería para tomar ese elevador ¿Viene Mr. X? ¿Va a venir Mr. X? Yo sé que sí Está recaliente porque le sacamos el sombrerito ya en la comisaría Es por eso que te persigue Si no lo hacías, el tipo te deja en paz Bueno, ¿qué tengo? ¿13 balas de esto? Tendría que haber hecho un par más de balitas Me había olvidado que gasté un montón con unos vegetales que me arrinconaron ¿Esto es un caseto o una grabación? Ok Esto podríamos verlo si encontramos una forma de regresar a las alcantarillas ¿Tiene algo más? Un granadín Dale Estoy escuchando brumidos No, no escuchaste brumidos No sé qué oíste manto Necesitamos un mapa de esta zona Laboratorio Biológico Sí, en rojo Así que algo más por agarrar tiene que haber O posiblemente solo sea esto Vamos a devolverle la electricidad y se va a cagar todo de nuevo O SS Examinar Vamos a buscarla Eh, yo esta ya la tenía Ya la había hecho Están mintiendo Creo que la cagué, ¿no? Ahí estamos Usar Ahora sí Ahora que devolvímosla Bien, otro de ustedes Que me viene de maravilla Me parece Me parece No me quedan muchas Pólvoras Estoy tentado de hacer una más de magnum Podría hacer un par de pólvoras Hacer pólvoras de magnum Escuchaste bien Este podría ser un par de De magnum Solamente por si acaso Podría ser un par de escopeta Con estos dos hacemos cinco de escopeta Con esto hacemos unas trece de De pistolita Que se yo Voy a hacer un par de pistolín de momento Y a rezar que eso alcance Mira Hay ahí una grabadora Así que Una video Este Olvidé como se llama La video Que hace Tera Ahí está Vamos a mirar esto Espero que no se estén Escuchando los martillazos Que está pegando el vecino Got eyes on the G-Virus We're going in Dr. Birkin You'll come along with us quietly You think I didn't know you were coming This is my life's work I'm not handing over anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you one more time Hold your fire What the fuck were you thinking Our orders were to bring him in alive We're in sir But we had a snafu Target resisted We had to take him out That's correct sir Roger that Just the samples then Let's move Ok 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 Eso es un poco diferente De lo que entendía Ata Con parte del otro video Que habíamos visto Y es justo Lo que sigue La transcripción Que habíamos encontrado De otro chabón Pero teóricamente Cuando lo cagan a tiros El tipo se inyecta al virus Pero ahí quedó muerto Hmm Habrá sido Annette Que agarró el virus Y se lo metió al cadáver del tipo Entonces en esta versión Correo electrónico De William Birkin Shane Doyle Suspender la investigación De G La corporación Umbrella Ha decidido detener Toda la investigación Llevada a cabo En el laboratorio Subterráneo De Neft Sobre G Se ha cortado La financiación Al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado De su puesto Ok Remitente B Gracias por su correo Doctor Birkin Los jefes Han expresado Su interés Por el Arma biológica Evolutiva Que ha mencionado No se preocupe Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiada De los Estados Unidos Se refiere a Umbrella Pero si acá dice Que Umbrella Lo canceló Se estaba yendo Con otra compañía Que yo desconozco Richard Kessler Había más cosas Enhorabuena Me he enterado De la noticia G está casi listo Casi está listo Me parece raro Que nunca informaras A laboratorios de investigación De la sede de Umbrella Pero supongo Que puedo hacer La vista gorda Eso sí Envía los datos ¿Vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos Ocuparnos del resto Sigue Shane Doyle Aviso de amonestación Está bajo sospecha Por haber violado Su contrato Con la corporación Umbrella Tenemos información Que apunta Que ha reclamado Los derechos Del proyecto G Y se ha puesto En contacto No autorizado Con el ejército De Estados Unidos Ok Responde a la citación Del comité de investigación En 24 horas Se ve que no lo hizo Ok El chabón Se enojó Que Umbrella Le canceló La investigación Y calculo yo Que fue a Tenías para combinar Que contactó Con el ejército Para vendérselo A ellos O para que lo sigan Este Le sigan dando Platita Y continuar Tiene sentido Que el ejército Fuese a aceptar eso ¿No? Esto sigue en rojo ¿Por qué sigue en rojo? Me falta ver algo O habrá algún otro video Para ver en el futuro No me di cuenta De algo para agarrar No, no sé Calculo que pasaremos De vuelta por acá Corridos por Mr. X Ah, porque estaba Esta plantita Si me la dan Por algo es Si llega a haber vegetales Por acá voy a necesitar El lanzallamas De nuevo Tendrías que ponerte Uno de estos ropines Leon Ok Polvora de alta calidad Esa es Antirradiación Me parece que me voy a hacer Más balas de escopeta Ya que me acaban de dar Esa cosita Antes le pusimos Una granada Y un escopetazo Alcanzaron para bajar A los dos leakers Ahora tengo una granada O sea que si vuelven a aparecer Le damos con eso O mirar ahí Que se yo Un par de balas Pueden llegar a ser la diferencia Ok Esto es para quitarte Limpiarte la radiación Gracias por secarme Ahora estoy limpito Mr. X Pasará por acá Tranquilamente O tendrá algún problema Porque son una criatura Media mutante Que hay acá de costado Ok Pensé que abría una escalera O algo Resultó ser que no Esto tiene pinta De pequeña arena Cuando queramos Volver seguramente ¿Qué es esto? Esos son cachos De De lo que acá sería G Muestras del virus G Sacale los ojos De encima Y observa mejor Tu rededor Hace rato Que no aparece nada Y me está poniendo Un poco nervioso A ver ¿Dice algo Leon Sobre esto? No Pasa que como ahora Uno prácticamente Lo puede ver por sí mismo Ya no tiene las observaciones De los personajes Esto es un cacho De mano Un corazón ¿Será eso? Ok Deberían tener Al Tyrant Por acá En algún tubo De estos ¿No? Plantita roja La vamos a llevar Si la combinamos Con la azul Tenemos una mejora De defensa Mmm Tendría que haber Agarrado la Magnum Me parece Y otro cajón Mmm Y un grabar Mmm Ok 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 Vamos a ver Me voy a hacer Una Una combineta De Magnum Vamos a hacer ¿Cuánto nos da la combinación De Magnum? A ver Cinco balas Bueno Es mejor que la Que la escopeta Si combino Tres verdes Pero bueno Ahora que tenemos Dos curativos De esto Creo que vale la pena Creo que estamos bien Vamos a la Magnum Recargada Hicimos un lugar Más con eso Hay otra pólvora Más para agarrar Por acá Si definitivamente Se viene Algo Grosamente Violento No es mucho No es ninguna Maravilla Pero bueno Me quedo con los dos Curativos Me voy con todas Las armas Que se yo Vamos a intentar Vamos a hacer El grabar En El tercero Sería Ya no se En cual es Que tengo que grabar La verdad Me mario un poco Ok Parece que Ahora cargamos Más de Siete balas Con la Magnum Para 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 Que pierda Un poco Más el tiempo Ok No dije nada Si eran siete Vi mal El número Pensé que estaba En colorcito Blanco Tenemos entonces Esto para tocar Que es Diario de investigación Observaciones en el crecimiento Del embrión Sujeto 449 Tras la implementación Del embrión G en el sujeto Hemos hecho una incisión De 50 centímetros Desde el pecho Al abdomen Para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia Del sujeto Se mantuvo Entre 15 Lúcido GCS10 No obstante El nivel de conciencia Del sujeto Se deterioró Y se estimó Que no era necesaria Más observación Nos hemos deshecho Del sujeto Que debe andar Por ahí dando vueltas Observaciones De la tasa De reproducción Sujeto 501 Se administró El virus G al sujeto 501 501 Mutó a la forma G Y fue incluido En un grupo De 30 sujetos De prueba Tras 2 horas Y 36 minutos Se observó Que había implantado Un embrión A todos los sujetos Menos en 1 Nos deshicimos De todos los sujetos Un sujeto Se vino abajo Durante el experimento Y se quitó la vida Claro Están usando personas Parece un desastre Este experimento De resistencia Al virus T 628 Y 639 Hemos administrado Hemos administrado El virus G Al sujeto 628 Que había mostrado Una ligera resistencia Al virus T El virus se administró Después al sujeto 639 Con quien 628 Tenía una estrecha relación 628 Mostró signos De resistencia Pero recibió La implantación Del embrión Tras 24 minutos La resistencia Al virus T No hace nada Para detener El deterioro mental Causado por el virus G Ok Virus T Virus G Tienen todo el abecedario El uroboros Las plagas Y no me acuerdo Que otra garlompa En el 6 Ok Famosas últimas palabras Se va a venir Dame Dame la escopeta La secuencia de autodestrucción Se va a iniciar El proceso de autodestrucción Ya se activó Atención No autorizado En el nivel 4 VIVO Estimulado Mierda Ahí estamos Te estaba esperando Que ciego que sos Ok Eso fue interesante ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no. So you made this monster? We made the G-Virus, but we never intended this to happen. You spin it any way you want. You're still responsible. The hell? Oh, shit. No, we can't let him go away. Okay. Ah, no tenía para escapar. Que es muy grande eso. ¿Cómo le esquivo un ataque? A ver. ¿Qué estamos haciendo? Eso no se hace. Au. No se puede rajar como tenía planeado. Mierda. Tendría que haber agarrado todos los curativos y todo lo que pudiera, ¿no? Vamos a tirarte con todo lo que pueda y después vemos qué pasa. ¿Vas a acordar al House of the Dead que tenías que disparar a los enemigos en el punto débil antes de que te caguen a palos? Ok, en la espalda. ¿Cómo te la doy en la espalda? Es la gran pregunta cuando vayas a agarrar algo. Ahora. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Hay algo ahí. Mierda. Dale, dale, dale. No sé si le hicimos daño o qué onda, pero dale. Imaginemos que sí. Tarde mucho. No eres el botón. Ok. Uy, no me esperaba el combo. Tampoco el salto. Bien. Ese es el más difícil de los tres, me parece. Date vuelta. No te vas a dar vuelta, ¿no? Me voy a esconder por acá. ¿Qué es esto? Eh, lanza llamas. Pero no lo traje. Ok. Hay algo más para agarrar del otro lado. Guarda. Mierda. Ven ahí. No podés hacer un rol como en los otros juegos, estúpido. Deja de intentarlo. Dame. Mucha de la lora. Me morí. Eh. Eh. Mal. Ok. Bueno. Ya que estamos acá y sabemos lo que va a suceder. Dame. Dame más curativos. ¿Qué sé yo? Dame el otro que me queda. Todos los curativos posibles. Y me voy a combinar. El fuego no creo que sirva para nada. Me voy a llevar las municiones de Magnum. ¿Qué sé yo? Un par de tiros de Magnum deberían ser suficientes para bajarlo, creo yo. Cuando se le abran los ojitos del pecho. Esquivame la primera como puedas, leoncín. Te pedí que la esquives, leoncín. No esquivaste, leoncín. Venga, una. Parece una boludez, pero... Que no podés hacer roles, dale que ya estás en peligro. No sé, porque tengo la costumbre inmediata de tocar un botón, la X, como si podés hacer un rol. Dame esto que nos cubre y nos dé un poquito de defensa. Ya que tengo esta planta encima, vamos a hacer lo mismo después. Pues está un huevo apuntarte. Mira la puta madre, ¿por qué es tan difícil? Tengo la sensación de que si fuese un policía no fallaría tanto. ¿No te lo habías roto ese ojo? Creí que se lo había roto. No, el de la pata la rompí. Ok. Cargá y corré. Y ahora empecé a cargar un poco de este. Rajá, ¿qué va a ser el combo? Son tres. Eran cuatro. Necesito pasar atrás tuyo. Dale, corre para este lado. Ahí va. Sí, ataca para allá, que me importa. Necesito tu espalda. Esta es una oportunidad de tener tu espalda. Ok. Dame este. Y fallarlo. Ah, no tenemos balas. Ok. Las últimas siete. Y después no sé de qué me disfrazo. ¿Qué estás haciendo, Birkin? ¿Hay algo para agarrar? No. Lástima. Hoy hice todo bueno. Ah, ya tiene la mierda abierta permanentemente. Ok. Eso nos va a facilitar un poco las cosas. Creo. Espero. Creo que se la dimos. Cálmate. Cálmate, que cuesta un huevo apuntarte. Date la vuelta. Creo que esa es la altura. Arroja. ¡Bien ahí! Decime que terminó. ¿Qué mierda va a terminar? Ok. Estamos. Fin de cuarentena. Oh, mirá todo lo que había. Dame balas. Yo no confío en que esto haya terminado. Había cincuenta y pico de esas. Ya que estamos acá. Hola. ¿Puedo infectarme con tus cosas y volverme poderoso como vos? Acá que había. Una granada. No, no le tiré la granada. ¿Qué no hago? Dame esto también. Me voy a llevar todo lo que pueda. Tengo la certeza de que se va a levantar. Nunca es tan fácil. Aunque no fue fácil. Ah, pero había balas de todo. De pistola a 60. Mira, nunca tuvimos tanto. Dame. Mi curativo. Incluso más balas. Ahora sí. Tenemos que salir corriendo. Con zombies o algo. Este. Creo que ya está todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la salida? Para este lado. Ahí está el elevador. Todavía había más cositas para agarrar. Voy a no saber por qué tenían tantos suministros y municiones y cosas en un laboratorio acá abajo. Pero dale. Dios. Eso parece mal. Me parece peor. ¿Crees? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que creo? Solo dime que destruirá esa G-sample. No, es evidencia. Es ir a la FBI. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Ella no es la FBI. Ella es un mercadería. Ella va a venderlo. El G-virus va a ir al más alto. Eso es lo que crees. Espero que estás correcta. Pero si el G-virus... se salga en las malas manos... se salga en las malas manos... ¿Dónde había un grabar? ¿Acá había un grabar? No, acá había solamente un cajón. ¿Qué tengo para dejar? ¿Tengo cosas para dejar? ¿Puedo dejar 42 balas? ¿Puedo dejar esto que no lo voy a estar llevando? Y se va a cagar, me quedo con todo lo que tengo encima. Y con esto tratamos de desrajar. ¿O necesitaba espacio para algún razón, motivo, circunstancia? Bueno, puedo dejar estas cuarentenas. Total creo que con 60 nos va a alcanzar para salir corriendo. Curativos, puedo dejar uno. Y vamos así. 6 lugares en caso de objetos claves y boludeces en el camino. Sí. A ver. Ya escuché Kaizel's Destruction, no sé qué mierda. Reproducción de video. Dijo que tengo que ir a buscar la hada. Bueno, está se ha guardar de allá. El camino correcto sería este entonces. ¿Va a Mr. X a rompernos las bolas ahora que estamos por acá también? ¡Suscríbete al canal! Eso hace dos de nosotros. Estaba preocupada. No, nosotros hacemos un buen equipo. Tengo que preguntarte algo. El camino es claro. Por favor, me diga que tienes que tenerlo. No, tengo que tenerlo. Déjame verificar el G-SAMP cuando llegamos de aquí. Antes de hacer eso... Me salió a una neta. Ella dice que no eres FBI. Oh, Leon. ¿Por qué no puedes dejar el G-SAMP? Porque lo he sabido. Mucho que quiero confiar en ti, no lo he hecho. Yo realmente esperaba que no acabara así. Así es todo esto? ¿Era solo un guión para ti? Mira, estoy haciendo mi trabajo. Y estoy haciendo mi, así que descarga esa arma. Estoy tomando en ti. No dejaré el G-SAMP, Leon. No quiero que te hagan. No quiero que te hagan. No quiero que te hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas muy lento! ¡Está todo por volar a la mierda! ¡Bajá más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás ahora? Claire, ¿estás ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy para allá, voy para acá. Ah, pero tenía un alcance de la puta madre. Dale. Un plantín. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Para este lado, ok. Baja, león. Baja. Tú puedes. Esto debe ser todo lugares por los que vas en el escenario B, calculo. Ok, están bien separados. Por lo menos acá. No, ¿qué hace usted aquí? Ok, vi que había algo para agarrar. O nosotros tenemos que ir para este lado, no lo sé. Ok, si era para este lado. Dale, seguí corriendo. No importa nada. Seguí, nene. Vos podés. Vamos. Ahí. Zafamos? Si no me zafamos. Tipo. Y no termina el quilombo. Ok. Hice mucha carrera y me siguen dando cosas. Enchufe de junta. Para eso está el cajón. Vamos a tener que dejar cosas. Combina esto. Guárdate este otro. Y déjame pensar. A vos te pongo por acá. A vos te pongo por acá. Quizás necesite cuatro lugares. Esto no parece que siga siendo necesario. Quizás sí. Porque no tiene la tilde. Bueno. Digamos que 60 balas son al pedo. Tengo cuatro curativos también. Podría dejar uno de esos. A ver. Dame esta cosita. Ya no está en rojo. Ya no está en rojo. Calculo que esto va acá. No me jodas. No. ¿Por qué? Tiene un cacho de... Uy. Ataca con elemento fuego. Atención. Ok. Un golpe más. ¿Qué fue ese movimiento? No lo sé. Vale. ¿Qué te pensás? Que sos un débil yo. Dejá de saltar. Ok. Dame. Dame. Dame defensita. Ah. Encima me vas a reducir el espacio. Punto. Bien. Bien. Una esquivada. Seguí tirándole. Tirale todo lo que tengas. No me alcanzó. Seis minutos. Estamos haciendo algo. Es al pedo gastar balas acá. Vamos haciendo algo. Dale. Ok dale ya. Ya sé que me morí. Cortame. Hijo de putt. Habrá que cagarlo a tiros. Cuando se pone a hacer eso. En vez de salir corriendo. Como yo pensé. Bueno, ahora que se lo que se nos viene encima Tengo lugar para dos cosas más Que esas dos cosas sean Dos granadas Y Voy a probar el ensayama o nada Que vas a probar el ensayama Y 60 balas más Vamos a ver Pesá los escopetazos limpios Me preocupa un poco Que no sé si tengo que esperar a llegar abajo En realidad Dale No sé si lo tengo que cagar a tiro Como estoy intentando Si corro para este lado, le alegro, ¿no? Sí No conviene, tiene más alcance Peligro Nos tomamos el escudín Mientras él hace sonar el cuello Como si fuese pícoro de Dragon Ball Recarga tus últimas dos balas Es un Tyron que salió bien Eso es lo que pasa, León Ok Recarga, déjame la Magnum Para cuando empiece a cargar el superpoder Ok Funcionó Tiene el corazón afuera Se le está saliendo el corazón Ok Tirale todo lo que puedas ahí Dale Recarga, León Mientras está de espalda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dale ¡Dale! ¡Dale, por favor! Tengo lugar, tengo lugar dale a ver comela ok Ada se salvó parece que solo llegabas en esta situación hasta abajo ¿puedo sacar esto? no, ok algo para agarrar ¿qué? me está jodiendo, ¿no? está lleno de chabones, hubiese... este, vos no, vos ya está, ¿puedo pasar? ¡¿puedo pasar de aquí?! ¡¿puedo pasar de aquí?! ¡¿puedo pasar de aquí?! ¡¿puedo pasar de aquí?! No puedo creer que me extraño a ella. ¡Lihon! ¡Hey! ¡We made it! Just like I said we would. ¡Había un poquitito más! ¡Un cachititín más para sufrir! Así que bien. Apenas la vimos a Jerry y estaba ahí. Se salvó también. Lástima porque va a aparecer en Resident Evil 6. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. Intensa la corrida del final. Y los dos jefes. Calculo que la pelea con el Mr. X, la última esa, sí había que cagarlo bien a tiros. Y si esperabas para llegar abajo, nunca llegabas. Voy a asumir que esa era la... La situación. Hasta entonces nos quedamos escuchando una linda música. Multilanguage Coordination and French Localization. ¡Hugo Ricard! Y no tenía H la Hugo. Es un mentiroso ese hombre. Tiene errores ortográficos en su nombre. Así que bueno. Hasta acá la verdad que se sufre bastante, pero es muy disfrutable a la vez. Así me gusta. Así tienen que ser los juegos de survival, digamos. Porque terror no es que diese terror. Bueno, te daban más cabeza de los bichos que te podían cagar matando. Y el hecho de no tener suministros en exceso. Esas cosas le dan un poco más de tensión. Voces en alemán. En español. Mira, lo podíamos poner en español y te hablaba Lorenzo Beteta. Se llama Lorenzo Beteta el tipo. ¿Vos entendés eso? Cuando va a pedir un trabajo le dicen Disculpe, ¿cuál es su nombre, señor? Beteta. Lorenzo Beteta. Ay, qué bueno. Seguro que tiene buena voz. Mejor que la mía. Pero no me importa. Perfecto. Muy disfrutable hasta el final. Ahora quiero volver a jugar pero con lanzamisiles ilimitado. Q2 Production. Q2 es lo que se dice como enhorabuena en inglés, ¿no? Q2... O algo así le dicen a la gente. Cuando logran algo. Así que era una producción a la que siempre le va bien. Juegos en Tecnicolor. Me alegro de haberlo tenido en Tecnicolor y no en blanco y negro. Ah, pensaste que iba a hacer un comentario con Neuron, ¿no? Y no lo hice. Ah, te quedaste pensando. Ahora me puedo sonar loco. ¿Qué? ¿Qué? Ok, lo que acaba de suceder es que apoyé mi joystick en mi pierna y cuando apoyo el joystick en mi pierna se desconecta por alguna razón y se rompe todo. Me había olvidado de ese pequeño detalle. Ya me pasó varias veces en otros videos siempre al final cuando estoy haciendo el saludo. Ahora me sucedió acá. Posiblemente cuando lo vuelva a levantar, si es que hay que tocar algo o grabar después de que pasen los créditos, me vuelva a suceder. Así que tendré que compaginar audio y video, aunque como no hay una cinemática y solo musiquita de fondo creo que no habrá problema. Spinsulfa. Suena bien ese nombre. Los Angeles Music Production. Saudade. Es el nuevo Darude Sandstorm. No. Funciones tónicas. Solamente tenían un coordinador que se llamaba Takayasu Sodeoka. Mira que bien. Entonces. Está bien. León recuperó el Virugé pero no fue el culpable de Resident Evil 4, 5 y 6 como dijimos. Y de todo el caos que continúe. El 7 ni idea en qué lugar entra en la cronología. Ada se murió para él pero vimos que no, porque fue la que nos tiró la bazuca y dijo que ahora estamos a mano. Así que bien por ahí. Y me quedé pensando. Y Annette. Que parecía una bien forra pero la tipa lo que estaba tratando era de evitar que el Virugé caiga en manos de alguien y lo quería destruir. O sea no. Era una forra por haberlo creado pero después de todo calculo que se dio cuenta de la mierda que era y trató de hacer lo correcto así que la voy a perdonar. En el juego original era más forra creo ¿no? Los créditos más largos de tu vida duraban más los créditos que la parte en sí. ¿Cuánto tardas en pasar el juego? 3 horas y los créditos duran 6 así que el total son 9 horas de juego. ¡No! Takuarai leí Takuanal y me estaba riendo mentalmente. Ahí se va Taku. ¿Te acordás de Taku el que aparecía en nivel X promocionando su casa de videojuegos? Y siempre hablaba como que sabía de cosas y en realidad era un nabo total. Era re chistoso. Ah ahora saltamos con Europa dale. Dale que va. Y tenemos la música del jefe final. Ahora lo que no me acuerdo cuando juegues el escenario B. Estoy bastante mareado. Me confunde un poco esto de los dos escenarios. Porque tenés diferencias dependiendo del personaje. O sea Leon va con Ada. Claire va con Sherry. Y a la vez dependiendo si jugás en el A o en el B también cambian cosas. O sea hay cosas exclusivas del escenario A del B y hay cosas exclusivas de cada personaje. Entonces depende en qué escenario juegues con qué personaje cambian cosas. Por eso me estoy mareando. ¿El jefe final de Leon es Mr. X sí o sí? ¿O Mr. X es el jefe final del escenario A sí o sí? Es lo que no sé, por ejemplo. Porque si Ada te tira los misiles para destruirlo entonces es particular de Leon y no del escenario en sí. Entonces a Claire ¿qué le pasa? ¿qué le atacaba? No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Dedicato... Dedicato sí. Dedicato a Kyokamichi. Debe haber fallecido a Kyokamichi. Por eso se lo dedicaron. Bien ahí. Adiós Capcom. Has estado haciendo cosas bien. Con Master Hunter World, con esto. ¿Querés saber qué pasa? Juega el escenario B. Con el otro personaje. Leon es el que hoy. Kennedy. Modo de juego estándar. Tiempo. Tardaste 9 horas y media. 31 guardados. ¿Y qué esperabas? Sos un rookie. No pretendía sacar nada más que eso. Ok. Voy a tocar el botón de iniciar solamente para ver que... que no me interesa. A ver. Se ha desbloqueado nueva partida 2. Lo encontrarás debajo de historia en el menú principal. El final y algunas partes del juego serán diferentes en los escenarios. 2. Ok. Bueno, eso es exactamente lo que quería saber. Así que... Esto fue señoras y señores Resident Evil 2 Remake. Escenario A. O partida 1. Con Leon y Kennedy. Este... Si tienen ganas. Podemos hacer el escenario B. Volver a jugarlo viendo todos los cambios con Claire. Y descubrir cosas diferentes. También podríamos ver ese final extra. Y descubrir si vamos a tener un final no canónico. O es canónico independientemente de con quién juegues primero o no. Así que en fin. Espero que hayan disfrutado de esta... Iba a decir guía pero fue blind. Así que de este... Así que de este gameplay o playthrough como prefieras. Este... Y gracias por hacer el aguante a quienes han llegado hasta aquí. Esto obviamente existe por y para ustedes. Así que... Nos veremos en la próxima. Un saludo a todos ustedes. 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 Gracias por ver el video.